La selección femenina de fútbol chilena conquistó el torneo Uber de selecciones disputado en el estadio Pacaembu de la ciudad de Sao Paulo tras vencer por 4-5 en la tanda de penales a su similar de Brasil. En un partido disputado bajo intensa lluvia, Brasil y Chile igualaron sin goles en el tiempo reglamentario en una muestra de fuerzas equilibradas en la tanda de penaltis en la que la portera chilena Cristian Enler, considerada como una de las mejores del mundo en su posición marcó la diferencia. La seleccionadora brasileña, la sueca Pia Zundague, que debutó en el cargo en el torneo amistoso con una contundente victoria por 5-0 sobre Argentina el pasado jueves, realizó algunas variantes para el partido frente a las chilenas. Las dueñas de casa tuvieron las mejores opciones, pero frente a una sólida defensa chilena planteada por el técnico José Letelier y al liderazgo de Enler, las brasileñas salieron frustradas por el 0-0 en los 90 minutos y cabizbajas para la tanda de penaltis. En el partido por el tercer puesto, Costa Rica venció por 3-1 a Argentina con dos goles de Priscila Chinchilla y uno más de Melisa Herrera. El descuento argentino fue de Sole Jaimes atacante del Santos de la Liga Brasileña.